Bienvenidos al canal dedicado al fanático de Sensei A, les saluda Oscar Andrés, fundador y administrador de la página Mundo Sensei 89. En el video de hoy, en nuestra sección de mitos y leyendas, hablaremos sobre Eris, la diosa de la discordia. Profundizaremos tanto a la que aparece en el spin-off Sentia Shaw, como a la de la película La reencarnación de Elis. Así que si están listos, empecemos. Esto es Mundo Sensei 89. Antes de comenzar con el video, les vamos a dejar en la parte de arriba, el video donde hablamos sobre la película La leyenda del santuario, para que después puedan verlo. Eris es la antagonista principal de la película Sensei A, la reencarnación de Elis y del spin-off Sentia Shaw. En la película, Eris es la diosa del caos y del mal. Fue encerrada en una manzana de oro por los dioses. Pero tras volver a la tierra en el cometa Repulse, se libera poseyendo a Eris a Izawa. Captura a Atena y absorbe su fuerza vital para volver a la vida y revivir a sus espectros y apoderarse del mundo. Abandona el cuerpo de Eris, pero Seiya la destruye a ella y a su manzana con la flecha de Sagitario. En el spin-off Sentia Shaw, Eris es la diosa de la guerra y de la sangre. Posee el cuerpo de Kyoko, la cual se interpuso entre la diosa y la que originalmente sería su recipiente. Choco, tras un enfrentamiento contra Atena, su alma se fusiona con la de su recipiente. Eris es una diosa sádica, la cual odia Atena y a los humanos. Poco le interesa la supervivencia de sus subordinados, como demostró asesinando a Christ para matar a Geova. Se mostró feliz al ver que ya la golpeaba a Seiya cuando estaba moribundo. La personalidad de Eris es básicamente la misma tanto en la película como en Sentia Shaw. Eris llega a la Tierra tras años de exilio en un cometa con su manzana de la discordia, en venganza de su enemiga Atena. Su intención es drenar toda la energía vital. Como la deidad de menor edad, parece tener su propio ejército. De hecho, durante su estancia en la Tierra, revive un grupo de ex santos de Atena bajo el nombre de santos de fantasma, cuyos miembros fueron caballeros de plata, aunque su fuerza sobrepasa los santos de plata y fueron considerados como los santos más fuertes de cualquier época. En la Gigantomaquia, Eris es mencionada como la diosa que causó el conflicto entre las diosas al enviar una manzana de oro destinada a las más bellas. Este conflicto terminaría en la denominada Guerra de Troya. Eris es la primera diosa al que enfrentan Saori, Seiya y los demás caballeros de bronce en toda la historia de la franquicia. En el Spring of Sentia Shaw, el alma de Eris es representada como una cobra, quizás en referencia a la serpiente del jardín de Edén, quien tentó a Adán y Eva. Dicho reptil era en realidad satán disfrazado. Curiosamente, este mito es mencionado por Mayura y dicho jardín es ahora el santuario de Eris. Aunque si este fuera el caso, se desconoce por qué Chimaki Kubori hubiera elegido cambiar a la serpiente por una cobra. En la película, Eris es junto con Hades y posteriormente Apsu. En el Spring of Sensei Omega, uno de los pocos dioses en mostrar tanto su cuerpo huésped como su cuerpo original. En el Spring of Sentia Shaw, Kyoko cuando está poseída por Eris, utiliza un vestido similar al que utilizó en la película. En conclusión, Eris es un gran personaje y esperamos volver a verla. Eso ya dependerá si en algún momento deciden terminar el anime de Sentia Shaw. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Pueden escribirnos en la caja de comentarios y decirnos cuál es su opinión. Gracias por vernos. Si les gustó el video no se olviden de darnos un like, compartir el video, presionar el botón rojo para suscribirse al canal, activar la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que subamos un video y seguirnos en nuestras redes sociales. Comigo será hasta un próximo video y no dejen de de su cosmos hasta el infinito. Chau.